y o sea que vuelve la bulla de cual muy a esa yo 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 la verdad que sinceramente y así me tocará trabajar con voy ya te hubiera mandado a descansar no es que sin armando sin armando es que es hija me refiero me refiero sin armando o sea no armando no sería sin pago como los trabajos todos los días más que me descansar que ya está un poquito más calmado y ha estado aquí pero que ya no hay nada para que sigan lo que hace que hace en la mañana en la mañana que hace la mayoría en la mañana hacer la paja que servicio que cuanto suda lo como vamos aquí guayaba yo pensé que pensé que habían terminado y la que el día le dijo la joana el papel celofán pero sí pero entonces tienen que poner la lista y será que hasta eso está escaso en estos días que todo cuesta encontrarlo más aquí poco anda y ahorita le puedo decir que consiguen porque ya le dije también del gaya le dije que lo voy a conseguir él porque él no tiene nada que hacer allá en san salvador en librería lo venden en esa hueva en librerías papel celofán mirasco comelo también papel celofán anda conseguido una librería porfa ahí en la como se llama en la avenida esa donde está la galería en el paseo en el escalón ahí hay varias librerías grandes conseguí papel celofán cuánto hueva pliegos cuánto no 100 pliegos unos 100 pliegos de colores surtidos o más creo que son más son como 70 canastas y son dos canastas y es poco y uno unos 100 250 conseguiste quedarte pero como lo hay varios hay varios 150 creo está bien de papel celofán es que si hay varios y yo que era celofán no sabía ya te dije pues sin armando pero si descansar es que de todo por eso no es que es que lo que pasa que vos te cansas y mala onda pues que te cansé de tanto trabajar va a estar como la jocelyn que siente cansado de trabajo no 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 pues la jocelyn lo que dijo la vez y que no estás cansada porque no has hecho nada de que eso como la náyel y grande huevona desde que empezaron estaba aquí desde que empezaron estado aquí ahora sí dice eso solo porque ella estaba diciendo es que no es la madre a la le fue a poner que a la camarón que la dioseline hacía nada ella estaba poniendo así como mi mamí ¿como? así poniendo las cosas en los guacales ¿quién es ella? esa cosa pues nosotros ¿quién? ah como ella por ejemplo yo ando la lista ah y la ves si que hizo vos cargando maíz ah hueva dice armando que por favor le puede contestar porque pregunta si tienes dos siglos después si tiene si le puede mandar eso que estaba gaseosa o de cuáles era que necesitaba ok si no armando la mona ya le dije el mensaje estudio que le diste a la mona porque la mona me mandó a mí no así pero pero ahí no porque hay mucha mojazón tendría que ser donde está más seco pero sería doble aunque la ponga ahí porque no se estorbo bonito por favor bonito dice de que los 10 de trabajo y los 10 como este me va a mandar le pone mucho pone mucho ruido con la bosa y a mí la verdad que me una cosa escuchar pero sabe que es lo malo de que como le digo a ella que no pongo esa música si cuando ya no está la y van a poner la gran musicón también ustedes también otro tipo de música lo mismo lo mismo ella no es que estamos hablando de música variada poner cumbia a poner bachata poner merengue en cambio la nadie es muy común como muy reggaetón mucho de banda mucho de clavazones mucho de enamoramiento de despecho que aburrimiento me y eso o sea no pues no no va con nuestra alma joven que tenemos poniendo mix de cumbia y mix de merengue y bachata música como yo no olvido el año viejo porque me a cosas muy bien o la cumbia san pues a la música así merengue algo que sienta el ambiente ya navideño música bachata merengue pues claro ya estamos en la época de este como salieron con los productos huevas está todo para todos o algunas que faltaron pero los reclamaron o lo mandaron a comprar y si lo mandaron de gratis porque si tienen que ver todo eso que está en los productos completos vaya entonces otra cosa que veo yo fíjese que la vida o el costo de la vida yo creo que a nivel internacional si se puede decir así global ha aumentado bastante bastante el costo de la vida pues el costo de la producto de la de los productos básicos y no sólo básicos sino que estamos hablando de todo esto que viene y mire todo esto o sea la hija las bicicletas antes valían 80 dólares ahora vamos a preguntar cuánto día y ahora vamos a preguntar el mantenido ese hermano y armando venga mantenido pero ya la más pronto también hija ha subido el costo de la vida tanto que yo no entiendo cómo puede haber pasado esto si fue la pandemia o qué y cuánto acá como consiguió la bicicleta ahora 120 lo que antes valía cuánto pollo 70 70 dólares y ahora 120 ha subido casi el 100 por ciento hija y más imagínese usted entonces lo que le quiero decir de que se ve reflejado en esto estas casas hasta están valoradas en 60 dólares yo me acuerdo que el año pasado eran más grandes que ésta entonces que es donde iremos a parar y más caro más caro mire hija mire mire en esas cositas que usted ve ahí que mire no es nada ni siquiera para molar una casa porque no está completa como unas 23 casas cosas y el trabajo a las compren otro lado es que eso lo discutimos con la web el año pasado en unas canastas lo que le meten son churros y le meten papel abajo y le meten un sopa maruchan y el montón de cosas de basura entonces al final hace gran montonazo así de cosas pero al final el producto viene cosas que no son consumibles y necesarias churros exactamente exactamente para la hueva y hueva verdad necesita que me está más churro más soda más con galletas más pingüinos más y entonces si son 200 y llevando por cada uno un normal entonces tiene que ser más unos 300 de dos entonces entonces me eso hubiera dicho a pemas coco tendrían que ser unos 250 pliegos porfa 250 pliegos de papeles que los han curtido de colores entonces imagínense cómo estamos en la vida y como le digo yo creo que no es solo acá en el salvador pero es en todos lados si estamos al nivel de eso estamos el otro año